Tú lo has dicho, la semana pasada te vi en una de tus videocharlas, creo que fue videocharla o fue en octava, algún video tuyo, en que te lanzaste directamente en contra de los neo-chayoteros. ¿Quiénes son? ¿Cómo operan? ¿Cuál es este nuevo escenario? Lo feo de este escenario mediático actual. Sí, digo para cerrar este episodio de Vicente, con quien he tenido una muy buena relación amistosa durante mucho tiempo, que le deseo lo mejor y que creo que ya cada quien fijó su postura y ya yo por mi parte camino hacia adelante. Y le deseo que le vaya muy bien. Es un fenómeno de audiencia y de apertura a lo popular. Pero bueno, hubo esa salida que creo que fue incorrecto lo que él dijo, no correspondía a la verdad y bueno, así tuvo que ser. Los neo-chayoteros desde mi punto de vista son aquellos que hoy viven de la monetización de sus programas, sobre todo en YouTube, y que son incapaces de hacerle una crítica al gobierno actual, al presidente o a Morena, para no perder la monetización. Porque en el momento en el que giras, en el que haces una crítica, se te van encima y empiezan a bajar. Entonces, eso es el neo-chayoterismo. El chayote, no olvidemos que en su acepción original, proviene del dinero que se paga desde el poder a los periodistas, para que hablen bien de ese poder. Entonces, acusar hoy a los críticos de López Obrador de chayoteros es una incongruencia. Los chayoteros serían quienes recibirán dinero de un gobierno que no está dando ni un centavo de chayote. Pero luego, ese neo-chayoterismo es el de quienes viven pegados al algoritmo. O sea, son los likes. O sea, si tú tienes tu programa a YouTube y te hiciste famoso gracias a apoyar la 4T durante las elecciones, y ahora criticas al presidente, te castiga el público. Te castiga el público. Y entonces, recibes menos dinero. Así es. Porque son cientos de miles de pesos, cientos y muchos cientos de miles de pesos, los que se ganan en esos videos. Pero también siguen los otros chayoteros. Ese es el gran... Eso es lo feo. ¿Quién les paga? Los mismos que antes recibían los contratos del gobierno, hoy reciben grandes contratos del sector privado para atacar a López Obrador. No es que se haya acabado ese otro sistema. Más allá de lo que opinemos con respecto de youtubers hoy, que yo igual podría tener una posición distinta. Yo creo que esto es el mercado. Es el mercado. Están buscando audiencias, algo natural. O sea, periodismo. ¿Pero es el buen mercado? Pues yo creo que cualquier periodismo que no esté dentro de los medios públicos, por ejemplo, o las cooperativas, al final de cuentas participa en un mercado. Entonces, tienen que... O sea, ¿está bien vender la opinión? No, vender la opinión. O sea, es que la vendes para que no... Pero generar ingresos para un medio... Sí, pero ¿cómo lo es? ...es perfectamente legítimo. Como cualquier periodo que vende una plana entera o una media plana... La lucha es que no venda su criterio. Así es. No, exacto. Pero esa es tu acusación. Tu acusación es que ellos venden su criterio de la misma forma en que los chayoteros del pasado vendían su conciencia al gobierno. Es una acusación fuerte y directa en contra de... ¿Quién, Julio? O sea, ¿puedes mencionar personas en particular? No, porque ya me dice luego, Sabina, que estoy como político, entonces prefiero mantenerme en esa. Pero ahora sí que por sus videos los conoceréis. Digo, basta ver. Además, estamos en presencia de algo que es muy grave, me parece a mí. Que es el hecho de que muchos videos están elaborándose intencional, consciente, concienzudamente, con mentiras y con distracciones. Ah, bueno, eso es otro punto. Exacto. Pero, bueno, claro. Pero, a ver, el contexto es. Hay una prensa que tenía dinero, ya no tiene dinero porque no recibe del gobierno. Y, por otra parte, hay una fuga de las audiencias hacia YouTube. Sí. Que es información muy barata y muy poco controlada. Entonces, el descenso de la objetividad de nuestro periodismo es brutal. O sea, ya es difícil distinguir una propositiva fake news de una pieza de periodismo. Porque lo que no está viendo es el reportaje, el salir a la calle y recabar la realidad. La realidad cada vez está más lejos de la narrativa del periodismo. ¿Qué hacer, Julio? Mira, hoy estamos viviendo una situación muy peculiar que es el hecho de que a los anunciantes del sector privado adverso a López Obrador no les interesa la audiencia, sino la posición política de esos nuevos medios. De tal manera que en la octava, por ejemplo, estamos seguros de que hay una alta audiencia que no se refleja en números de anunciantes empresariales que estuviesen deseosos. Decir, hombre, si tienen tan buenos números, yo le entro ahí. Y dicen, no, no apoyo eso porque esa línea periodística no me conviene, no la quiero. Y prefiero pagarle mucho dinero a otros medios, aunque no tengan mucha audiencia o tengan muy poca, pero que están haciendo la labor de zapa, la labor de adversidad intencional contra el presidente. Y es para tener... Y es para tener...